Acá con su agrupación, ya que hace mucho tiempo venimos viendo desde La Herencia. Ah, sí, sí. Fue el primer cantante de La Herencia. El primer cantante. De Eladio Romero. Por ahí dicen que una de las voces más parecidas a la de Eladio Romero Santo es la suya. Dice la gente. Dice la gente. Sí, fue permanecido por 17 años ahí como cantante principal de La Herencia, tras la muerte de Eladio Romero. ¿Y hace qué tiempo decidió Juan Herrera formar su propia agrupación? Vamos a cumplir dos años ahora, el 5 de noviembre. ¿Ahí cómo ha sido la aceptación del público? Muy buena, muy buena. ¿En San Francisco? En San Francisco especialmente. La gente suya por allá disfruta ese merengue de cuerda. Hemos recibido un apoyo increíble. Vamos a hablar un poquito sobre fiestas, donde próximamente puede disfrutar el público de la música de Juan Herrera aquí con todos. Decían ahorita que estamos en el Mes de los Padres, entonces, perdón, para finalizar el Mes de los Padres, sábado 29, estamos en la Cafetería La Joya. Allá en San Francisco de Macorís. Y al otro día, domingo 30, Día de los Padres, en el Colmado Las Lilas, en Los Vejucos, también allá en San Francisco de Macorís. El 17 de agosto tenemos allá un picoteo privado en Gran Parada de Tenares. Bueno, y por ahí, por ahí nos vamos. A disfrutar de buena música. ¿Qué tema va a interpretar ahora? Ahora viene una bachata, la más reciente. Hace tres meses la grabamos, Tú Eres se llama. Bueno, pues continuamos con Tú Eres y seguimos merengueando. Aquí con...